Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora es momento de conocer la información que ya le dio la vuelta al mundo este fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue criticado por las medidas unilaterales que tomó para proteger a millones de migrantes de ser deportados. Afirmó que es prioritaria la deportación de delincuentes y proteger a quienes han vivido ilegalmente al menos cinco años y quienes tienen hijos de nacionalidad estadounidense. Autoridades de la ciudad de Búfalo, en Nueva York, temen enfrentar una inundación en el proceso de derretimiento de las enormes cantidades de nieve acumuladas en las calles. El Estado contribuye con bombas de extracción y bolsas de arena. La estación de metro de Charing Cross, en el centro de Londres, fue desalojada por un incendio en el vagón de un tren con más de 30 personas a bordo. El incendio se produjo después de que se escuchara una leve explosión debajo del vagón. Ningún pasajero resultó herido. El Papa Francisco canonizó a seis nuevos santos, destacando a un sacerdote y a una monja del Estado Indio de Kerala en una ceremonia en la Plaza de San Pedro. Se le reconoció porque dedicaron a servir a pobres, enfermos, ancianos y peregrinos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.